qué tal amigos buen día les saluda su amigo míster josué como pueden darse cuenta este tengo la voz un poco medio extraña es porque han agripado pero de igual forma les traigo el contenido para que lo disfruten en este vídeo vamos a ver lo que viene siendo la guerra número 6 de lo cual tuve peleas muy interesante ya estamos prácticamente dentro del oro 1 al final ustedes van a ver los resultados y por otra parte me tocó enfrentarme con varios personajes que son rango 3 y tuve más de 12 peleas así que no voy a estar narrando porque ya les expliqué quedando un poco mal con el tema de mi voz pero pues el contenido sigue para el canal recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita bye bye amigos y y y y Gracias. 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 Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.